Oye Hoy el viento sopla más de lo normal Las olas intentando salirse del mar El cielo es gris y tú no lo podrás cambiar Mira hacia lo lejos, busca otro lugar Y cien gaviotas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy no has visto a nadie con quien derrumbar Los muros que gobiernan en esta ciudad Hoy no has visto a nadie con quien disfrutar Placeres que tan solo tú imaginarás Y tus miradas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy podrás beber y lamentar Que ya no volverán Sus alas a volar Cien gaviotas, ¿dónde irán? Hoy el día ya no es como los demás El ron y la cerveza harán que acabes mal Nena, ven conmigo, déjate llevar Hoy te enseñaré dónde termina el mar Y cien gaviotas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy podrás beber y lamentar Que ya no volverán Sus alas a volar Cien gaviotas, ¿dónde irán? Hoy podrás beber y lamentar Que ya no volverán Sus alas a volar Cien gaviotas, ¿dónde irán? Cien gaviotas, ¿dónde irán?